El zoológico del Bronx en Nueva York está de fiesta, dos leopardos blancos que nacieron en mayo aparecieron por primera vez en público ante los visitantes. La especie se encuentra en vía de extinción, los pequeños lucieron juguetones junto a su madre. Con esta tierna imagen les decimos bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele, son las 5 y 30 de la tarde en Caracas, las 6 de la tarde en la costa de Estados Unidos. Aquí están nuestros titulares. Crece la tensión racial en Estados Unidos, 31 arrestos y 2 heridos de bala dejaron las protestas violentas de las últimas horas en Ferguson. Crecen protestas de organizaciones defensoras de indocumentados en Estados Unidos, exigen claridad sobre normas migratorias. Se rompió la tregua en Gaza, jamás lanzó 3 cohetes a Israel, siguen las negociaciones en Egipto. Se agudiza la crisis en Venezuela, el gabinete ministerial del presidente Nicolás Maduro renunció. Hace tres meses no se entregan cifras de inflación y la Asociación de Medicinas ha dicho que vive una grave escasez. Increíble accidente, un joven murió atropellado por un avionero. Tres familiares del Papa Francisco murieron en accidente de tránsito en Argentina, luto en la familia Bergoglio. El Papa pidió oraciones. Alarmantes cifras de muertes por el Evo, la Organización Mundial de la Salud reportó nuevos contagios. Presentado el delantero uruguayo Luis Suárez en el Barcelona, cumple drástica condena por mordisco y dijo que está en tratamiento contra conductas agresivas. Cuatro años más estará el entrenador argentino José Néstor Pekerman con la selección colombiana de fútbol, los retos Copa América y Mundial de Rusia 2018. La nueva novia de Antonio Banderas, tras divorcio de Melanie Griffith, anda con su nuevo amor de paseo en Francia. El regalo de cumpleaños de Justin Timberlake a un niño autista le cantó el cumpleaños en pleno concierto. Empezamos en Estados Unidos, crece la tensión racial. 31 personas fueron arrestadas y dos resultaron heridas por impactos de bala en medio de intensas protestas en Ferguson, Missouri. Marta Lucía Ávila en Washington, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana llegará a Ferguson el fiscal general Eric Holder, el enviado especial del presidente Obama para que lidere la investigación imparcial de la muerte del joven afroamericano. Es la carta que se jugó Obama para salir de esta encrucijada que le ha planteado el caso Brown. Pese al llamado a la calma del presidente Obama y del envío de la Guardia Nacional, Ferguson vivió una nueva jornada de violencia. De la multitud que al principio protestaba pacíficamente salieron disparos contra la policía, que de inmediato respondió lanzando granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los manifestantes. Dos personas resultaron con heridas de bala, se decomisaron dos armas y 31 personas fueron arrestadas, varias de ellas procedentes de otros lugares del país con la intención de hacer saqueos. El caso Brown tiene al presidente Obama en una encrucijada. No puede tomar partido ni a favor de los manifestantes que protestan por la discriminación y abuso policial, ni puede quitar el respaldo a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Algunos analistas consideran que la llegada del presidente Obama a la Casa Blanca no ha servido para aliviar la tensión racial que siempre ha existido en Estados Unidos. Según encuestas recientes, el 60% de los afroamericanos y de los latinos se sienten discriminados y creen que la policía ejerce contra ellos un abuso y una discriminación que a menudo queda en la impunidad. Esto es de la Casa Blanca en Washington, sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta, gracias. Y seguimos en Estados Unidos, crecen las protestas de las organizaciones defensoras de indocumentados. Los dreamers acusan al senador Marco Rubio de no ser claro frente a la reforma migratoria. Informe de nuestro corresponsal en Miami, Orlando Guerrero. Los jóvenes soñadores y las organizaciones pro-inmigrantes acusan a los congresistas de los dos partidos de jugar con el futuro de sus vidas. Un día hablan de apoyo a la reforma migratoria y al siguiente se oponen. Por lo menos eso es lo que piensan del senador Marco Rubio. Hoy al menos unos 30 soñadores se tomaron temporalmente una de sus oficinas en la ciudad de Miami. Él estaba en favor de una reforma migratoria y ahora ha dicho no, no quiero a estos dreamers. Esos estudiantes y sus padres sostienen que el senador Marco Rubio y otros republicanos han cambiado de opinión ante la presión de su partido. En sus distritos prometen una cosa y en Washington votan de forma distinta, afirman. Hoy por hoy si el DACA ya no existiera son más de 500 mil estudiantes que están fuera de todo y ellos trabajan, ellos pagan impuestos. Las organizaciones que apoyan a jóvenes indocumentados anunciaron que intensificarán su presión con miras a las próximas elecciones. Tenemos otros congresistas que dicen una cosa de frente y a nosotros y en el Congreso van y votan en contra de nosotros. No es el único, son muchos, el partido no está a favor de nosotros. Las organizaciones pro-inmigrantes anunciaron que realizarán una campaña de información puerta a puerta con los votantes de la Florida. Mañana los soñadores irán a la ciudad de Pompano a protestar. Desde Miami, Orlando Guerrero, Noticias RCN. Se rompió la tregua en la Franja de Gaza. Jamás lanzó tres cohetes contra Israel. El gobierno de Tel Aviv suspendió el pacto de no agresión y reinició los bombardeos. Los días de calma en la Franja de Gaza terminaron. Los bombardeos retornaron a la región tras una semana de tregua. El reinicio de las operaciones dejó un saldo de una niña muerta y 15 heridos. Israel acusó al grupo terrorista Jamás de violar el alto al fuego y lanzar tres cohetes contra Tel Aviv, horas después de llegar a un acuerdo para extender el cese al fuego por 24 horas. El gobierno de Benjamin Netanyahu envió nuevamente a sus trópadas y a la frontera para reiniciar la operación marca en protector. Debe quedar claro, si un lado viola el alto al fuego, el otro lado ya no estará obligado a cumplirlo. Las conversaciones de paz que se desarrollaban en Egipto fueron suspendidas. La delegación de Israel se retiró de la mesa de diálogo después del ataque del grupo islamista. La ofensiva militar en la Franja de Gaza dejó un saldo de 2.017 palestinos muertos, entre ellos 542 niños y más de 10.100 heridos. Ahora vamos a Venezuela. El gabinete de ministros puso sus cargos a disposición del presidente Maduro. Entre tanto, la crisis económica ya toca los hospitales. En Caracas, Carmen Andrea Rengifo. Buenas tardes, Carmen. Así es, buenas tardes. Es la segunda vez en lo que va corrido del año que el tren ministerial pone su cargo a la orden para que el presidente Nicolás Maduro tome sus decisiones. Un hecho que ha sido rechazado por parte de dirigentes de oposición, quienes aseguran que se trata de un anuncio precisamente para generar noticias y que lo que evidencia es una grave crisis en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El anuncio del gabinete en pleno de renunciar es para la oposición un hecho que busca desviar la atención ante la grave crisis económica que vive el país. Yo creo que acá solicitaron este cambio de gabinete básicamente porque necesitan un poco de propaganda. Se ha tratado de un anuncio que también se hizo hace seis meses y que al final ratificó a la mayoría de los 34 ministros sin ningún cambio importante. Es más una pantomima. Aunque para algunos la renuncia protocolaria podría tener de fondo la fuerte división en el oficialismo. Las presiones internas parecieran ser que están haciendo mella en el seno del gobierno. El gobierno agradeció la renuncia de su gabinete. Mientras tanto, la Asociación de Clínicas y Hospitales se declaró en crisis humanitaria por la escasez. Estamos ante una crisis que debe ser reconocida y atendida. En el país aún se esperan las cifras de inflación por parte del Banco Central de Venezuela de los meses junio, julio y agosto. Hasta mayo se ubicó en 23% en lo que va corrido del año y 59% anual. A la grave crisis de escasez que vive el sector farmacéutico y de medicina se suma en las últimas horas el sector de autopartes que ha dicho que no tiene divisas para importar repuestos y que tampoco se ensamblarán más vehículos durante todo el año. Información hasta ahora. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Muy bien, Carmen. Gracias. Y siguen las protestas en la frontera entre Colombia y Venezuela por el cierre nocturno que busca combatir el contrabando pero afecta a los comerciantes legales. Los pasos están militarizados. Hace 24 horas se reforzó la seguridad en los puentes internacionales de Cúcuta ante los disturbios y los bloqueos que se registraron en los pasos fronterizos. Los habitantes de la zona apoyan el incremento de la seguridad en los puentes internacionales. La policía no molesta, tal vez por bastante, pero por poquito no. Pese a los controles en Colombia, los habitantes de la frontera aseguraron que los atropellos y abusos solo se registran en el vecino país. Una señora ya le quitaba un litro de aceite, un kilo de azúcar. Eso es triste, mano, es triste. 200 hombres de la policía continuarán en los puentes internacionales de Cúcuta evitando alteraciones del orden y bloqueos en la frontera. En Colombia, de manera increíble, un joven murió atropellado por una avioneta. El accidente ocurrió durante el aterrizaje de la nave. El tradicional evento que se adelantaba en una vereda cercana al aeropuerto tiene varias fotografías donde se aprecian decenas de personas que peligrosamente caminan sobre el cono de aproximación y despeje de la pista y que no escuchan ni ven las señales que aparentemente dieron los bomberos sobre el inmediato despegue de la nave. No prever las condiciones y las consecuencias, precisamente por lo que tan de moda está que hoy en día estamos siempre muy atentos a filmar y a cubrir con nuestros celulares actividades. La avioneta, un Piper Navajo bimotor de la empresa Aerogalán, donde se movilizaba el gobernador de Santander, despega a más de 200 kilómetros por hora. Una mujer grita advirtiendo sobre la aeronave cuya ala se acerca rápidamente a la cámara. Al parecer, el video fue grabado por la ruta. Los organizadores del festival lamentaron la muerte del joven y señalaron en un comunicado que la alcaldía concedió el permiso certificado por el Comité de Riesgos. El permiso estaba para que se realizaran en la zona adyacente al aeropuerto, o sea, por fuera del tema de la pista. Producto del golpe, el joven de 20 años, estudiante de psicología, murió en una clínica. La alcaldía de Sanjir y la gobernación de Santander solicitaron a la aeronáutica civil encargada del funcionamiento de la pista a una investigación para determinar las responsabilidades sobre el accidente. Y una triste noticia en luta al Papa Francisco. Emanuel Bergoglio, un sobrino del pontífice, se accidentó junto a su familia en la autopista que comunica Rosario con Córdoba, en Argentina. La esposa y dos hijos de dos años y ocho meses murieron en el lugar del choque. Bergoglio, de 38 años, está muy grave. El Papa se encuentra muy triste por la noticia, dijo el Vaticano, y pidió al mundo católico rezar por él y su familia. Y tenemos información al instante con el patrullero del aire. Grave accidente de tránsito a esta hora en carretera cerca de Bogotá. Carolina Amontoya, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Accidente grave que se registra a esta hora en la vía hacia Fusagasugá, desde la capital del país. Miren ustedes, 11 vehículos involucrados en esta situación que se registra en la carretera. Al parecer, por un derrame de aceite en la vía, un vehículo se fue encima del otro. Y así, pues, hay seis personas lesionadas, según nos han informado las autoridades en tierra. Además, está completamente cerrada la vía en el sentido hacia Fusagasugá. Fusagasugá, los vehículos están teniendo que desviarse por la antigua vía a San Miguel. Nosotros estaremos atentos a lo que siga sucediendo. Es la información por el momento. Sigan ustedes con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Como usted lo dice, quedamos atentos. Gracias. Y crece la preocupación por el brote del ébola. La Organización Mundial de la Salud reveló que 1.229 personas han muerto por la enfermedad y que los casos de contagios se elevaron a 2.240. En los últimos tres días, el ébola cobró la vida de 84 personas en África Occidental. Se estudian otros dos posibles casos en España y Alemania en personas que regresaron de esa zona. Muy bien, sigan con nosotros. Tenemos muchas más noticias. Hacemos una pausa y ya regresamos. El dólar se negoció a 1.900 pesos en Colombia, a 2,24 reales en Brasil, a 13 pesos con 5 centavos en México, a 581 pesos con 33 centavos en Chile. La libra de café colombiano se cotizó a un dólar con 82 centavos en la bolsa de Nueva York. Luego de las críticas en redes sociales, el presidente Santos defendió a las víctimas que se reunieron con las FARC en La Habana. Volvió a hablar de enemigos de la paz como responsables de los insultos. Durante la posesión de los ministros del área de equidad, el presidente Santos pidió, invocando la memoria del líder asesinado Luis Carlos Galán, respeto por las víctimas que demostraron en La Habana su valor y voluntad de paz. Rechazó ataques en redes sociales contra Ángela María Giraldo. Hermana de uno de los diputados asesinados por las FARC en el Valle del Cauca. Que llega, una persona le manda un tuit insultándola, diciéndole cosas realmente llenas de odio, y de ahí se desprende toda una avalancha de tuits en contra de las víctimas. Como si estuvieran haciendo algo indebido, si lo que están haciendo es algo maravilloso, lleno de valor. Dijo que en este momento son malos que quieren trabajar para conseguir la paz. Esas personas que siguen tratando de alimentar el odio, permítanle a la inmensa mayoría de los colombianos que sí quieren reconciliarse, que logren ese objetivo. Si nosotros logramos reconciliarnos, logramos perdonar, podremos finalmente vivir en esa paz que tanto merecemos y que ha sido tan esquiva. El jefe de Estado tomó juramento a sus ministros de Agricultura, Minas, Trabajo, Ambiente, Comercio, Transporte y los directores de Prosperidad Social y la DIAN. La ciencia, el servicio de la salud, un moderno robot es capaz de realizar cirugías al corazón. En Latinoamérica, solo en Santiago de Chile, Caracas, Buenos Aires y Bogotá hay robots como este, capaces de hacer operaciones mínimamente invasivas, pequeñas incisiones con altísima efectividad. Es la plataforma más avanzada en cuanto a cirugía mínimamente invasiva. Posee una visión en tres dimensiones de alta definición, magnificación y a la vez movimientos intuitivos. El cirujano actúa desde una consola remota y da instrucciones al aparato. El robot nunca opera por sí solo. El cirujano se sienta en la consola donde tiene una visión en tres dimensiones y a través de controles va a manipular el robot. Como los médicos, el robot tiene ciertas especialidades. Se pueden hacer cirugías de urología, ginecología, cirugía general, cirugía cardiovascular, cirugía de tórax y cirugía de cabeza y cuello. Se inventó hace más de 15 años para que los cirujanos estadounidenses atendieran a los soldados en combate. Hoy día hay más de 3.000 de ellos en el mundo. En Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Latinoamérica y Oceanía. Su costo está cercano a los 5 millones de dólares. Novela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a toda la información deportiva. El uruguayo Luis Suárez es el nuevo fichaje del Barcelona. Fue presentado como nuevo delantero culé. Expresó que está en tratamiento para controlar las conductas agresivas tras el mordisco que causó conmoción en el Mundial pasado. Después de lo ocurrido en el Mundial, lo primero que hizo Suárez fue comprometerse con los hinchas azulgranas. Le digo a todos los hinchas que no se preocupen, no voy a volver a hacer eso. Una pesadilla que sigue persiguiéndolo. Trato de olvidar ese partido. Es un momento muy duro para mí. Pero que espera finalizar con una historia de gloria en el Barcelona. Agradecer al club por hacerme cumplir un sueño que tengo desde hace años, que es jugar en el Barcelona. Vestir la mítica camiseta catalana era una ilusión. El sueño de jugar en el Barça viene desde hace años, desde chico. Y aunque sabe que será un astro más en la nómina, prefiere seguir con los pies en la tierra. Para mí las estrellas están en el cielo. Sí hay jugadores claves, jugadores importantes en los equipos y nosotros ya los tenemos acá. Por ahora debe esperar con paciencia a que termine su sanción. Solo jugar amistosos y entrenar con su equipo. La elección la tengo que tomar conmigo mismo, porque fui yo el que me equivoqué. Y está claro que tengo que estar precavido de todas esas acciones y tratar de olvidar. Y que es lo pasado pisado, como se dice. Y esta noticia nos alegró a todos los colombianos. El entrenador argentino José Pekerman confirmó que se queda con la tricolor. Renovó su contrato por cuatro años más tras la brillante participación en Brasil 2014. La era Pekerman continuará en Colombia hasta el 2018. Después de varios diálogos, don José dio el sí. Continuará con todo el cuerpo técnico que lo acompañó en el camino hacia Brasil. Muchas ofertas de selecciones del mundo llegaron al oído de Pekerman, pero él nunca traicionó su palabra y primero estudió la oferta colombiana. Se habló de exigencias de Pekerman para firmar que Colombia de nuevo. Una de ellas la de dirigir las divisiones menores de la selección. La realidad es que don José no puso condición alguna. El argentino de 64 años llegará a Colombia en unos días para encarar el amistoso ante Brasil. Otra buena noticia tendrá el fútbol colombiano. En la casa de la selección habrá sede de entrenamiento propia. Pekerman comienza el camino que ojalá lo lleve a Rusia 2018, pero antes con escalas en las dos Copas América, la del 2015 en Chile y 2016 en Estados Unidos. Y para finalizar los deportes, Pekerman dirigirá hasta el 2018 y tendrá los retos de ganar la Copa América y mejorar la participación de Colombia en la Copa del Mundo en Rusia. Colombia obtuvo el quinto lugar en Brasil 2014. Que celebren los colombianos una nueva clasificación a la Copa del Mundo es la meta de José Pekerman luego de renovar su contrato al frente de la tricolor. Ahora el anhelo de los colombianos es más grande porque de la mano de este técnico argentino quieren que el combinado nacional llegue a las semifinales en Rusia 2018. Pero antes de la Copa del Mundo, Pekerman tiene grandes retos, la Copa América en 2015 y 2016. La ilusión de seguir haciendo historia con Colombia lo apartó de cualquier negociación con la selección de su país. Don José prefirió continuar con una generación prodigiosa y brillante comandada por James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina. Tranquilo pero exigente, con metas claras, Pekerman estudió la nueva propuesta para dirigir otra vez al equipo que llevó hasta los cuartos de final en Brasil 2014 y dio el sí. Darle continuidad al artífice de una participación dorada en el Mundial, el acierto de la Federación Colombiana de Fútbol. Con su criterio, estilo y liderazgo, el entrenador argentino espera asumir sin errores una ardua tarea, darle títulos a la selección Colombia. José Néstor Pekerman, un apasionado del fútbol, un entrenador que basa su éxito en el trabajo y el esfuerzo en equipo y que le dio de nuevo el sí a un proyecto que espera ponga a celebrar otra vez a más de 46 millones de colombianos. El espectáculo RCN Antonio Banderas es visto nuevamente con una mujer que al parecer lo tiene loco de amor, incluso es la misma con quien fue visto a comienzos de este año en Cañas. Todo indica que esta rubia es el motivo del divorcio con Melanie Griffith, el artista de 54 años, pasada unos días románticos en Francia con la que parece ser la nueva dueña de su corazón. Su identidad aún es un misterio. La actriz Helen Mirren confesó que sufre una grave enfermedad. La ganadora del Oscar aseguró que padece de Parkinson, un hijo que aunque es inevitable empeorar su condición, continuará actuando. La muerte de Robbie Williams fue lo que impulsó al artista a dar a conocer la noticia. Y un niño de 8 años recibió el mejor regalo de su vida por parte de Justin Timberlake. El artista, en uno de sus conciertos de este fin de semana en California, cantó para el pequeño. Y las cerca de 25 mil personas que estaban en el estadio entonaron el feliz cumpleaños a Julian Dillon. En las imágenes se ve al niño gritando, este es mi regalo de cumpleaños. Pero aquí no acaba esta historia. Julian sufre de autismo y según su madre, esa celebración ayudará a mejorar su condición.